¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12, correspondiente hoy viernes 18 de diciembre del año 2020. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Agradecemos sus muestras de cercanía también a través de sus comentarios y sugerencias a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales donde estamos leyendo y apuntando cada uno de sus comentarios. Gracias también por visitar www.canal12.com.ni. Vamos de lleno al detalle de nuestras informaciones. A primera hora de este viernes se brindó la información o se confirmó la información de liberación de algunos presos políticos, particularmente se ha podido constatar a través de fuentes familiares de doña Juana Estela López, originaria de la isla de Ometepe, que ha sido puesta en libertad. Ella estaba detenida luego de que la acusaran supuestamente de participar de acciones de encubrimiento contra las personas que protestaron el pasado mes de abril en la comunidad de Esquipulas de la isla de Ometepe. Una señora de 59 años de edad que estaba guardando prisión de manera injusta, según explica la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar la declaración de la doctora Oviedo en relación a esta sorpresiva liberación de doña Juana Estela López. Pues el día de hoy pues tuvimos la noticia de que de que Juan Estela López Alemán está en la isla de Ometepe, precisamente en Moyo Galpa. Fue vista Juana por familiares de ella que se encuentran en el lugar y conversaron con ella incluso. Familiares expresaron, me expresaron a mí de que las personas, los que andan custodiando a doña Juana Estela López Alemán, le refirieron de que la iban a entregar, pero que primero iban a ir a un puesto de bombero donde le iban a hacer unos chequeos y donde iban a firmar unos documentos. Todavía no tenemos la confirmación de que haya sido liberada y entregada a su familia, porque hasta que Juana Estela López Alemán no esté en su caso, no podemos asumir de que ha sido descarcelada. Hasta este momento ella estaba bajo custodia policial aún y nosotros estamos esperando la confirmación de los familiares una vez que ella sea entregada a su bien. Doctora, ¿ustedes no le notificaron como abogados defensores que iba a ser puesta en libertad y bajo qué figura sale? Marco, esto, tú sabes, ¿verdad? De que el proceso judicial que enfrentó Juan Estela López Alemán y la propia detención, ¿verdad? BDSA, circunstancias políticas, ¿verdad? Y sabemos que todos los casos políticos se han manejado de esta misma manera. Las personas han sido descarceladas sin tener un sustento legal, sin habernos notificado a las partes, ni siquiera el Ministerio Público tiene conocimiento, inclusive las autoridades judiciales donde están radicando los procesos, donde tienen a más de cuatro privados de libertad, escarcelan a uno, tres siguen con el proceso, los mismos judiciales desconocen por que haya sido descarcelado uno de ellos. Hasta ese colmo ha llegado, que ni las autoridades judiciales tienen conocimiento de la escarcelación de los privados de libertad por razones políticas. Y pues el día de hoy no es el caso. No tenemos conocimiento, no nos notificaron nada, ni siquiera el Ministerio Público, supongo. No nos informaron nada, ni a los familiares tampoco. Entonces, y nunca nos han notificado, Marco. Acuérdate que la figura por la que han sido descarceladas históricamente los privados de libertad por razones políticas ha sido por convivencia familiar y ha sido por la amnistía, ¿verdad? Estas son las únicas dos figuras. Sí hay lo que ha habido, un sinnúmero de indultos, pero han sido para presos comunes, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿cuál le ha solicitado anteriormente un cambio de medida cautelar? ¿Cómo iba el proceso contra ellos? Fíjate, Marco, de que nosotros desde el inicio del proceso hemos solicitado en constantes ocasiones el cambio de medida para Juana por sus condiciones de paciente crónico, es hipertensa, porque ella tiene un problema, un desgaste en la columna y tiene un problema motor, no puede ella caminar regularmente como lo haríamos tú o como lo haría yo. También por la situación, pues ella es una persona ya casi rayando los 60 años, tiene 59 años de edad y por ende, pues, y el delito por el que se le estaba, por el que se le estaba acusando y por el que se le condenó no ameritaba prisión. Entonces, por lo mismo, no ameritaba que estuviera guardando la prisión porque hay circunstancias legales que permiten que personas condenadas por este tipo de delitos pueden gozar de libertad mientras cumple con su condena, cumpliendo con otras medidas, Marco. Y esta lógica está en que es una persona valetudinaria con problemas crónicos de que no puede darse de la atención médica especializada que ellas requieren dentro de un penal. Y esto se solicitó en todas las instancias, en el juzgado de juicio y ante el Tribunal de Apelaciones de la Sala Penal 1. Que la última solicitud que se hizo de cambio de medida fue ante el Tribunal de Apelaciones de la Sala Penal 1 y fue denegada. Entonces, lo que me sorprende el día de hoy, ¿verdad?, de que si ella es escarcelada el día de hoy, pues va a tener que obedecer a otras circunstancias no legales porque ya había sido denegada la solicitud del cambio de medida de prisión a prisión domiciliaria. Ahí teníamos la información confirmada por la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Vamos a cambiar completamente de tema. Ahora les presentamos asuntos económicos. El Banco Central de Nicaragua ha modificado las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto al cierre del 2020. Ya no se habla de un estimado de al menos menos 4,5%, sino que se reduce entre 1,5% a 2,5%. Veamos la explicación que nos da el economista Leonardo Labarca, quien además explica cómo sería posible esta tendencia que ahora está planteando el Banco Central. Es posible que el impacto de la pandemia y de los dos huracanes que azotaron a la costa caribe pueda no ser tan grande económicamente hablando como se pensaba al inicio. Porque las proyecciones iniciales se hacían en base al movimiento económico que estaba teniendo la economía durante los primeros 6, 7 meses del año. Y esos fueron los meses con que tuvo mayor impacto la pandemia. Si vos te fijas, ahora hay como una reactivación económica, eso se puede ver en las calles, aunque una de las actividades que ha perdido mayormente en esta situación ha sido el turismo. Las actividades como el comercio, las exportaciones, las actividades productivas del sector agropecuario aparentemente no cayeron tanto como se estaba pensando, ¿verdad? Y probablemente eso es lo que esté haciendo que estas proyecciones se reduzcan en cuanto al impacto o a la reducción de la economía real del país para 2020. Fíjate que puede ser de que por algún otro motivo que no sabemos, pues porque el impacto del virus se dio más que todo en los primeros 6 meses, digamos, en los primeros 3, 4 meses de la pandemia y a lo mejor ya no está teniendo esas percusiones que tuvieron al inicio, ¿verdad? Sigue la pandemia, ¿verdad? No sabemos realmente cuáles son las cifras, pero creo que la gente se ha estado moviendo más, la economía se ha estado moviendo más a pesar de que seguimos en la pandemia, pero se están tomando ciertas medidas, ¿verdad? Que no sabemos si realmente va a venir un brote o un rebrote en el futuro, aunque porque no hay una transparencia real en cuanto a la situación de la pandemia en el país. La recuperación va a ser mínima, digamos, porque, es decir, Nicaragua se está acostumbrando, digamos, a esta nueva realidad, ¿verdad? En la cual es un poco precavida en cuanto a la actividad económica. Creo que los agentes económicos están siendo precavidos todavía porque la situación mundial no ha llegado a que se encuentre la cura. No sabemos cuándo va a venir la vacuna realmente aquí en Nicaragua, cuántas personas van a tener acceso, si ya vamos a poder volver a la normalidad económica, ¿verdad? Y eso de todas formas repercute, sobre todo viendo las situaciones de nuestros socios comerciales más importantes como Estados Unidos, Europa e inclusive la misma Centroamérica. Pero sí, realmente puede haber una, podemos regresar nuevamente a esa, digamos, que normalidad económica, pero, ¿verdad? No dejando, teniendo en cuenta también que venimos a un año electoral, ¿verdad? Que el contexto político puede ser un poco inestable, dependiendo de cómo se dé el proceso electoral, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar y definitivamente este contexto político puede afectar el comportamiento de los agentes económicos para el próximo año, sobre todo si hay una, si se sigue la represión, ¿verdad? Si no vamos a ver un proceso electoral transparente. Y eso no sabemos qué puede generar en un, si puede deparar en un conflicto social nuevamente. Entonces hay que ser precavido, hay que ver el comportamiento de la economía, el comportamiento de la situación, del contexto del país en los primeros tres meses y después dar una proyección, ¿verdad? De lo que podría pasar. Muy bien, ahí teníamos a Leonardo Labarca. Él es economista, quien brinda un análisis de cuáles serían los argumentos que hace el Banco Central de Nicaragua, que da el Banco Central de Nicaragua para precisar esta nueva proyección de crecimiento económico del Producto Interno Bruto, que ahora lo sitúa entre 1,5 y 2,5 por ciento al cierre de este 2020. Incluso de cara al 2021 se habla que habría una estimación de crecimiento económico de al menos 1 por ciento positivo. Pero vamos a estar atentos al análisis que hagan los expertos en el tema para, por supuesto, planteárselos e informarles a ustedes. Vamos a cambiar completamente de tema. Lo hacemos con lo que ha sucedido en Rancho Grande. Nuevamente, mineros han quedado soterrados en una mina artesanal del sitio. Vamos a comunicarnos vía telefónica con uno de los comunitarios quien nos relata qué es lo que ha sucedido esta mañana en Rancho Grande. Buenas, gracias por conversar con nosotros. Estamos completamente en directo a través de Canal 12. ¿Qué es lo que ha sucedido, amigo? Cuéntenos. Sí, lo que sucedió fue que a horas de la madrugada se vino el derrumbe en la comunidad del municipio de Rancho Grande, La Prisa, el sector donde soy originario de la zona ahí y el desastre pues que hubo pues que los que están a 100 metros de longitud de largo esos los últimos quedaron soterrados pues están sepultados con el desborde porque es una mina ilegal que se metieron se metieron ahí la gente y llegaron pues y sacaron lo que le llaman las cuñas entonces quedó sin cuñas entonces al quedar sin cuñas se quedó se quedó en Timodilla y ahí quedaron soterrados donde se exportó la tierra de lo alto. ¿Qué cantidad de personas están soterrados o fueron afectados por este derrumbe? Lo preliminar que se tiene es entre 8 y 16 personas pero hasta el momento los bomberos están en la busca y rescate porque eso está a 100 metros lo que está invadido de tierra pues no tienen que ocupar maquinaria pesada. Entiendo. ¿Ustedes han pedido ayuda a las autoridades de la alcaldía o autoridades del SINAPRED para el rescate de estas personas? Hasta el momento solo están los bomberos y la ambulancia del Minza que se hizo presente en la mañana y la policía que está ahí. La policía la policía los advirtió les dijo que desalojaran ahí pero no hicieron caso. La policía les advirtió desde hace mucho rato que les advirtió la policía. Entendemos que hay ahora menores de edad que están soterrados. ¿Esta información es cierta, amigo? Este hay posibilidades que estén chavalos porque habían niños de hasta de 10 años jalando sacos peligro que hayan quedado niños también menores de edad trabajando ahí soterrados. ¿Han encontrado algún sobreviviente en las primeras labores de rescate que han hecho? No, hasta el momento no, solo los que les pasó a estantes centímetros que sobrevivieron y se salieron dicen, pero dicen que eso fue horrible ese donde quedaron las pobres gente soterradas. ¿Y esta práctica de minería artesanal es muy común en esa zona? No, eso son meses lo que tienen los más tienen como dos meses que la gente se metió a meterse por cuenta por lo que ahí si sacaban un saco ellos los vendían ahí ellos eran dueños del mineral que hay ahí. ok, entonces ¿hay presencia de las autoridades de la alcaldía para ayudar a este rescate y remoción de tierras? Hasta el momento solo estaba el encargado del Marena que es de la alcaldía que se llama un ingeniero de apellido no lo manejo ahorita pero se lee que estaba ahí el encargado de la alcaldía y llegó los bomberos llegaron ahí. Ahora, ¿dónde es que se registra este accidente? ¿en qué sector? ¿cómo se conoce ahí? Ahí está entre Yahuasca y Brisa Central está ahí en el límite pues carretera Guaslala esa es casualmente donde están aterrados los cuerpos están debajo de la carretera que va hacia Guaslala porque ya se habían cruzado por debajo de la carretera como a unos cien metros de la carretera Guaslala. Entiendo ¿qué es lo que provocó el derrumbe? ¿habían socavado ustedes la tierra o había mojado la tierra el suelo ¿qué es lo que lo provoca preliminarmente? Es que lo provoca que están como gaveteados que habían en varios pisos les podemos llamar entonces se vino en el piso de arriba y ahí soterró a la gente. Ok bueno muchísimas gracias por su reporte muy amable Va pues gracias Cualquier cosa ahí le informamos Cómo no muchísimas gracias a usted mi amigo un comunitario de la zona del Rancho Grande donde se ha registrado el derrumbe vamos a hacer básicamente una recopilación de lo que nos ha dicho este comunitario se habla de al menos al menos 10 personas que están soterradas producto de esta emergencia en la comunidad de La Brisa en Rancho Grande departamento de Matagalpa hasta el momento las autoridades no han brindado un reporte preliminar de lo que ha acontecido en ese sitio y tampoco se reportan rescate de personas que estaban estarían pues dentro de esta mina que ha colapsado y que por ejemplo y que por supuesto ha dejado al menos 10 personas lesionadas y soterradas en este sector de la mina esperaremos que en horas de mediodía acercándose a la 1 de la tarde vamos a tener el reporte oficial de las autoridades del gobierno central sobre esta situación que se ha suscitado en Matagalpa vamos a hacer un breve corte comercial al regresar más información para usted estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12 gracias por continuar con nosotros informándose del acontecer nacional e internacional vamos ahora justamente al plano internacional en el área centroamericana el gobierno del salvador a través de la fiscalía general de esa nación ha presentado más pruebas contundentes en contra del expresidente mauricio funes quien ahora es prófugo de la justicia salvadoreña y que se encuentra protegido por el gobierno de nicaragua se ha presentado en la fiscalía general del salvador otra acusación más contra el expresidente funes y además ahora lo acusan de recibir un helicóptero un avión exactamente como soborno para beneficiar a empresas privadas con proyectos estatales veamos el reporte del noticiero El Salvador en total fueron entregadas en el juzgado noveno de instrucción 17 cajas con más de 2.600 folios cada una que contienen prueba documental que robustecerá la acusación contra el expresidente Mauricio Funes el representante legal de Astaldi y el expresidente de CEL Leopoldo Zamur todos imputados por el delito de corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral Ellas hay prueba documental relacionada por ejemplo al sitio original en donde se iba a construir la presa Esto desvirtúa el arreglo directo sobre la base de que había fallas geológicas y que esto motivó a que el dique de la presa se moviera Los documentos probatorios para recuperar el dinero del pueblo salvadoreño tal cual lo mandata el presidente de la república De acuerdo a las investigaciones más de 45 millones de dólares del proyecto fueron desviados una parte de ese dinero a cuentas personales del expresidente Funes del FMLN Exhorto al fiscal a seguir buscando verdaderos culpables de los gobiernos anteriores que esta corrupción viene solo con el Chaparral desde el gobierno de Tony Saca y se extendió hasta el gobierno de Sánchez Serén En un inicio la presa costaría 207 millones sin embargo debido a los movimientos con anomalías ahora le costará al país más de 756 millones No vamos avanzando pues estamos corrigiendo todo esto una muestra de ello es el avance que ha habido en el Chaparral porque hoy realmente lo queremos terminar no estamos sacando dinero del proyecto como lo estaban haciendo los gobiernos anteriores El gerente legal de CEL indicó que se mantienen pendientes del proceso judicial y denunció algunas irregularidades Al inicio habían dicho que tenían una documentación contenida en 22 cajas ahora aparecen alrededor de 38 cajas cuenta que ellos se retractan y dicen ah no la documentación siempre estuvo aquí en El Salvador entonces esto lo que nos llama particularmente la atención es la malicia procesalmente hablando estamos hablando de una representación temeraria la acusación formal de los imputados fue presentado el pasado mes de agosto Isabel Ramos Noticiero El Salvador ahí teníamos el reporte de Noticiero El Salvador en relación a esta acusación que se le hace nuevamente al expresidente de esa nación Mauricio Funes quien se encuentra asilado y protegido por el estado de Nicaragua y la justicia salvadoreña por supuesto está buscándolo para que rinda cuentas ante esa autoridad siempre hay noticias internacionales Estados Unidos en su afán por detener los contagios de COVID-19 en toda la nación asegura que comenzaría a distribuir la vacuna bajo el laboratorio Moderna veamos Estados Unidos está a punto de empezar a distribuir masivamente una segunda vacuna contra la COVID-19 la vacuna de Moderna un comité de expertos ha recomendado su aprobación urgente con 20 votos a favor uno en contra y una abstención uno de los asuntos que ocupó buena parte del debate que duró ocho horas fue la seguridad del suero después de que la primera vacuna aprobada la de Pfizer provocara esta semana reacciones alérgicas en dos sanitarios de Alaska Felicidades a todos por lograr esta autorización de uso de emergencia para una segunda vacuna que junto con otros eventos esperamos que pronto permitan acabar con la pandemia dijo el presidente del panel de expertos Moderna ha prometido distribuir 20 millones de dosis antes de que acabe el año y 80 millones más en el primer trimestre de 2021 lo que permitirá acelerar la vacunación en un momento en el que Estados Unidos suma más de 200.000 nuevos casos diarios y ha superado los 310.000 muertos los bomberos de la capital Washington se vacunaron este jueves y multiplicaron los mensajes para convencer a los estadounidenses de que la inmunización es segura y necesaria para vencer al virus es tu elección es tu elección si quieres mejorar las cosas para mí fue la mejor elección no puedo obligar ni decir a nadie ponte la vacuna entiendo que hay mucha aprensión especialmente cuando se trata de mi comunidad y de mi gente lo entiendo pero es mi elección y tengo que hacer lo que es mejor para mi familia la ventaja de la vacuna de Moderna es que a diferencia de la de Pfizer no necesita temperaturas extremadamente bajas para conservarse basta con un refrigerador convencional lo que permite su distribución en los lugares más recónditos del país según los análisis dos dosis de la vacuna de Moderna garantizan una inmunización superior al 94% frente a la COVID-19 y del 100% a la hora de evitar casos graves de la enfermedad siempre en noticias internacionales Haití está viviendo los estragos de la tala indiscriminada esto debido a que existe una falta de empleo en la población lo que los deja únicamente con esta situación agravada veamos el reporte cada mañana Edi se acerca al bosque al lado de su casa para cortar un puñado de leña la producción de carbón de manera rudimentaria es el único sustento para esta humilde comunidad la reseca ribera que hace de frontera entre Haití y República Dominicana muestra los estragos de una tala descontrolada Edi sabe el daño ambiental que causa pero no le queda más remedio aquí no hay trabajo no hay nada solo si no pico en palo nadie come nadie vive nadie hace nada es por eso que estamos cortando los palitos para hacer un saco de carbón y lo que deja uno es miseria calamidad no deja nada garantía a uno la fuerte sequía del último lustro ha agravado aún más el desafío de sembrar en unas tierras ya de por sí improductivas la ONU estima que Haití ha perdido un 98% de su cobertura boscosa en el último siglo lo que acentúa la actual sequía un nocivo círculo muy difícil de romper este pequeño agricultor Alexis se dio cuenta de los graves efectos de destruir los manglares esto los dejó sin una barrera natural ante eventos climáticos drásticos y sobre todo redujo la cantidad de peces disponibles para alimentarse ahora se encarga de cuidar este vivero parte del proyecto de la ONG Alianza por la Solidaridad en la costa suroeste de Haití los manglares representan para la comunidad anseapitrense la protección del medio ambiente y son una cortina de protección vegetal los manglares representan el 80% de la protección del entorno marino se estima que más de 4 millones de haitianos un 40% de su población sufre inseguridad alimentaria Alianza por la Solidaridad trabaja para promover la reforestación y el desarrollo agrícola sin embargo la implementación de proyectos se vuelve una titánica tarea frente a la cuciente escasez de comida como cuenta su coordinadora poniendo como ejemplo el almacenaje de semillas esto obliga a que en algunos casos se echen a perder y en otros casos muchas familias por la falta de recursos no pueden guardar esas semillas y están obligados a comérselas porque es la única fuente de alimentación que pueden encontrar en ese momento Altís sigue siendo el país de Latinoamérica con peores índices de desarrollo la mayoría de hogares siguen empleando carbón para cocinar y cualquier otra fuente de energía parece lejos de llegar la tala de árboles es la única forma de sobrevivir y a la vez su maldición Eddy ve como a menudo sus 10 hijos se enferman por causa de la desnutrición siempre sube fiebre dolor de cabeza tose porque aquí no llueve aquí no llueve casi mente porque si hay agua desreguida uno siembra hay algo que comer pero en estas áridas tierras lo único que florece es la desesperanza es momento de hacer una breve pausa comercial al regresar ya tenemos imágenes de los liberados esta mañana presos políticos que han sido llevados a sus viviendas los detalles se los tenemos al volver estamos de regreso con mucha más información acá en noticias 12 vamos a retomar la información con la que iniciamos este noticiero y es la liberación de presos políticos al menos se ha confirmado la excarcelación de dos reos de conciencia uno de ellos es Juana Estela López originaria de la isla de Ometepe también hay un preso político que ha sido liberado en Cuigalpa ya se encuentra en su vivienda y estamos confirmando otras dos liberaciones los abogados aseguran que estas dos últimas que les estamos mencionando no han sido confirmadas por sus familiares simplemente son rumores pero les presentamos entonces imágenes del momento en que Juana Estela López ha llegado a su casa en la isla de Ometepe departamento de Rivas posterior veamos al encarcelado político de Juigalpa hermanos nicaragüenses aquí estoy como ustedes saben un reo político el cual estoy en mi casa deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel pues salgan porque no se merecen estar presos somos reo político y no tenemos miedo si hemos salido que no tenemos miedo envío un saludo y ojalá Dios quiera mi hermano Valgazar Dávila Sobalbarro que queda todavía en la galería 8 donde yo estaba en el sistema penitenciario a Lázaro Rivas que estaba en la galería 6 que también deseo mi hermano que salga hermanito yo pues esto fue de pronto que me agarraron y me trajeron pero yo aquí estoy yo para adelante nada más le hinto al pueblo de Nicaragua a seguir luchando por la libertad de nuestros presos políticos y seguir luchando por la libertad de Nicaragua agradezco grandemente a todas mis amistades que me han apoyado porque han sido tantas las amistades que me han demostrado ser mis amigos y eso se lo agradezco grandemente a todos mis amigos y le agradezco a mi abogada que también estuvo allí luchando pues por mi libertad y pues que yo sabía que esto nada más iba a llenar requisitos pero ahí teníamos en primera instancia viendo al preso político de Juigalpa hablamos de Margarito de la Cruz García quien ha sido excarcelado por las autoridades penitenciarias y el video que mirábamos al final donde estaban cantando alabanzas a la Virgen es la llegada de Juana Estela López una señora de 59 años originaria de la isla de Ometepe dos excarcelaciones que ya se confirman que se realizaron también se está hablando de la liberación de María Esperanza Sánchez una presa política de la ciudad de Matagalpa aún no hemos tenido confirmación del abogado defensor de María Esperanza pero hay fuentes periodísticas que nos han revelado que María Esperanza ya se encuentra fuera de la cárcel estaremos pendientes para confirmarles a ustedes esta información en tanto continuamos con más noticias lo hacemos con la denuncia que hace el observatorio de fake news de Venezuela sobre las acciones de presiones y represión que aplican algunos regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela y como el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua contra los medios de comunicación aseguran que es un mismo patrón represivo de censura contra los medios tanto en Venezuela como en Nicaragua se repite un mismo patrón de represión y ataque hacia los medios de comunicación independientes según explica el observatorio venezolano de fake news si uno ha habido como métodos que se replican uno es la ficha económica la imposición de sanciones tributarias multimillonarias tanto a periodistas como a medios en general otro es acosar a terceros a proveedores indirectos por ejemplo a los que entregan el papel a los que dan los canales en las empresas de televisión por suscripción les abren procedimientos sí siguen otorgando el permiso a estos a estos emprendimientos para estar en las parrillas otro es por ejemplo la el levantamiento de las concesiones las acusaciones por algunos contenidos las acusaciones por supuestas difamaciones instigaciones a delinquir supuestas instigaciones al odio supuestos mensajes alusivos a violaciones de secretos de seguridad del estado sí hay constantes estructuradas que parecen heredadas de guiones de mecanismos de restricciones a otros pero sí son sistemáticos digamos que apelan a lo formal apelan a lo informal a grupos violentos de choque que agreden infraestructura de los canales de los medios de los periodistas agreden a los periodistas con fascinerosos simpatizantes otra vez hay detenciones arbitrarias directas otra vez hay multas costosísimas impagables otra vez van asfixiando de tantos procedimientos a los medios que lo dejan completamente inoperante destacó la valentía y la vocación por continuar informando al pueblo a través de medios alternativos que ofrece el internet ha habido una reinvención para competir con medios a escala internacional es decir los emprendimientos nuevos de periodistas dirigidos ya no por empresarios sino por periodistas de trayectoria y de amplia credibilidad han acudido a concursos y a competir por financiamiento de entes foráneos que le han permitido sostenerse a flote esto no obstante no implica una mayor su sostenibilidad en términos de censura Marcos Medina Noticias 12 líderes juveniles de la alianza universitaria nicaragüense quienes son miembros de la alianza cívica por la justicia y por la democracia aseguran estar listos para participar de un eventual proceso electoral en el 2021 veamos el reporte con Castalia Zapata los jóvenes deben estar inmersos en todos los niveles de distintas candidaturas políticas aseguró Dolly Mora de la alianza universitaria nicaragüense nosotros hemos dicho y lo estamos diciendo hoy con mucha claridad los jóvenes vamos a estar en todos los niveles al menos desde aún nombramos con mucha fuerza la participación de los jóvenes en todos los niveles ya sea en las candidaturas en las fórmulas de diputaciones después en el 2022 tenemos elecciones municipales y esperamos que esa fuerza organizativa tenga presencia en ese momento y también en la defensa del voto si al final decidimos ir a las elecciones si se crean las condiciones si hay reformas si hay liberación de presos políticos entonces vamos a estar en todos los niveles y lo decimos con mucha fuerza porque para lograr el cambio que tanto hemos demandado y por el que se salió en abril en el 2018 pues necesitamos estar los jóvenes en esos espacios donde se toman las decisiones y donde el poder real es una realidad para cambiar todo lo que está ocurriendo en este país esperamos verdad poder empujar un espacio no hablo de un espacio unificado de jóvenes como tal pero si una agenda común que permita que las temáticas de las juventudes y de los jóvenes estén en la palestra pública incluso que estén dentro de esa propuesta que salga desde la oposición hacia un proceso electoral que donde ven a los jóvenes nosotros y yo lo digo con mucha transparencia ustedes saben todo lo que ocurrió con la coalición nacional fuimos nosotros los que empujamos el tema de la participación de los jóvenes se nos cerraron las puertas pero vamos a empujar en lo que sigue a partir de enero en las negociaciones con la oposición porque nos vemos dentro del proceso Dolin Mora mencionó parte de los trabajos y logros que la alianza universitaria realizó en este año en el que estamos evidenciando todo el trabajo que hemos hecho en el territorio nacional todo el trabajo organizativo todo el trabajo de poder crear una plataforma para los jóvenes desde los jóvenes entonces estamos dando a conocer todo el trabajo que hicimos en el transcurso del año que fue un reto tuvimos la presencia de la pandemia tuvimos luego el tema de los huracanes y en los que también hicimos y desarrollamos trabajo humanitario entonces es una especie de rendición de cuenta de la ciudadanía de todo el trabajo que hemos hecho y el esfuerzo que hemos organizado a través del país al igual estamos presentando hoy nuestra página web oficial como organización que es www.aunicaragua.com en la que pueden entrar y ver todo el trabajo que vamos desarrollando y conocer a los liderazgos y también estamos presentando un nuevo programa en streaming que vamos a estar desarrollando que se llama el ajedrez político el programa político de los jóvenes para noticias 12 Castalia Zapata diálogo y reformas electorales es lo que plantea tanto el economista Néstor Avendaño como el político Alejandro Bolaños David esto en una comparecencia donde expusieron algunas de las recomendaciones que se hace para encaminar el país hacia el entendimiento Néstor Avendaño en la presentación de los resultados del segundo foro fortaleciendo la convivencia destacó que los participantes coinciden con la demanda de la población que urgen las reformas electorales y un diálogo tanto político y económico para salir de las tres crisis que vive la nación que es necesario tener elecciones libres y transparentes que hay que reformar la ley electoral prácticamente diría yo una solicitud que se ha planteado con el gran diálogo que se hizo allá en 2019 eso no ha perdido vigencia está en vigor y esperamos por lo menos el grupo nuestro espera que esas reformas se den antes de las elecciones del 7 de noviembre del año próximo si los grandes problemas económicos se traducen en graves crisis sociales creo que son diálogos políticos económicos y sociales pero ese diálogo esa solución de esos problemas no se va a dar en una mesa principal una mesa principal donde no deben ser más de 6 7 personas donde se llegue a resolver no a discrepar y nunca alcanzar soluciones como hemos observado en los diálogos pasados deben haber mesas especializadas en manos de técnicos reconocidos nacionalmente para la búsqueda de las soluciones que se acuerden en la mesa principal pero es una idea personal falta que haya convivencia para adoptarla o modificarla por su parte Alejandro Bolaños Davis afirma que sin convivencia no se pueden resolver los problemas hay que cambiar el pensamiento y invitamos al gobierno mismo a cambiar el pensamiento y invitamos al sector privado a cambiar el pensamiento y a las iglesias a cambiar el pensamiento y ver de una manera positiva a Nicaragua y a los nicaragüenses nunca debemos de pensar en que a un nicaragüense hay que destruirlo o mandarlo a otro lado no si un nicaragüense tiene derecho de vivir en Caragua convivamos hagamos lo posible por salir adelante como muy sencillo vuelvo a decírselo cambiando nuestra manera de pensar Noticias 12 Darlen Tellez el desplazamiento y las migraciones de poblaciones en riesgo por asuntos políticos o por situaciones socioeconómicas agudiza a la crisis de derechos humanos en la región centroamericana es por eso que algunos organismos llaman a los estados a refugiar y atender a estas personas veamos cuando se inician las migraciones forzadas como consecuencia de la crisis política como la que vive en Nicaragua se vuelven más vulnerables las personas que buscan seguridad en otras naciones exponen organismos internacionales de derechos humanos pues sales no piensas en que llevas tu pasaporte no estás pensando en llevar tu acta de nacimiento autenticada y todos los documentos que te puedan pedir cuando vas a un país a solicitar protección sales con lo que tengas si tienes suerte pues te llevas todo y si no pues con lo que lleves puesto entonces te presentas a la zona fronteriza y la autoridad del otro país que te recibe tiene la obligación tiene la obligación de recibir a esa persona cuando esta persona está solicitando algún tipo de protección internacional ese derecho al territorio de acceder al territorio de solicitar refugio no puede ser cuestionable muy buena parte de las mujeres que migran ejercen el trabajo doméstico y dentro del trabajo doméstico que nos encontramos nos encontramos situaciones de explotación laboral en algunos casos que inclusive si analizamos algunos elementos podrían estar rayando con el tema de trata digamos de trata de personas con fines de explotación laboral encontramos temas de discriminación salarial no se les paga lo mismo a las mujeres migrantes nicaragüenses que las mujeres costarricenses que ejercen el trabajo doméstico no hay supervisión por parte de las autoridades y además como en el caso de las mujeres que tienen permiso por ejemplo para trabajar en Costa Rica vinculado con un patrono claro si la mujer decide cambiarse de patrono el patrono le dice te voy a quitar la carta y por lo tanto su estatus migratorio corre riesgo entonces ese elemento hace que haya un control desproporcionado del patrono con la mujer trabajadora doméstica que impacta particularmente a las mujeres porque son más del 90% de las personas que ejercen el trabajo doméstico Juan Carlos Arce del colectivo Nicaragua Nunca Más expuso la complicada situación de nuestra nación sobre todo para quienes por múltiples circunstancias han tenido que retornar al territorio nicaragüense en Nicaragua vivimos un estado policial desde septiembre del año 2018 ese estado policial se ha fortalecido y hay una fuertísima inversión en materia de a la policía nacional hay muchísimos recursos para perseguir y para hostigar a cualquier ciudadano que ejerce ciudadanía valga la reiteración de tal manera que nosotros hemos documentado decenas de casos de personas que han regresado al país y se encuentran en una situación complicada de hostigamiento de persecución incluso algunos que han sido detenidos y que se encuentran en este momento en calidad de presos Marcos Medina Noticias 12 Algunos asesores de pequeñas y medianas empresas brindan recomendaciones de cómo estabilizar las finanzas en este próximo año 2021 veamos compleja y bastante especial la situación económica y por lo tanto debemos de considerar que todas las decisiones que nosotros tomemos no sean relacionadas directamente a la economía o si deben de cuantificarse porque una decisión implica dinero o implica perder ganar dinero entonces es importante que ustedes visualicen todos los escenarios es por ello que nosotros recomendamos cinco puntos o cinco herramientas para ese desarrollo el primero es el autoconocimiento el autoconocimiento de qué es lo que vas a hacer para qué lo vas a hacer cuánto vale hacerlo cuándo lo vas a hacer cómo te vas a programar todas esas todas esas preguntas que nosotros necesitamos saber conocer nuestros recursos con que contamos nuestros comportamientos de compra de gasto es muy importante porque a veces nosotros compramos compulsivamente por satisfacerlo o bien simplemente compramos porque salió el gasto y pues estaba bonito y lo quisimos comprar entonces es muy importante llegar a ese punto de conocimiento el segundo es la autoconciencia ok nosotros podemos saber que la situación económica está bastante especial bastante crítica pero que estamos conscientes de que todos nuestros actos y todas nuestras acciones están relacionadas a tener esa conciencia a saber tomar una decisión consciente porque a veces decimos no eso no importa lo vemos después y ese después no existe es una pérdida de dinero o dejar de o dejar de percibirlo entonces es importante saber y tener conciencia sobre todo en esas decisiones el tercer punto es tomar la acción porque podemos tener una idea pero sin propósito esta idea se la lleva el viento sin acción esta idea se la lleva el viento entonces nosotros necesitamos tener tomar acción sobre cada una de las de las actividades sobre cada uno de nuestros propósitos buscar una meta definida qué es lo que queremos hacer para nosotros cómo nos visualizamos al final de diciembre del 2021 cuáles son esos deseos que nosotros queremos cumplir y que sean deseos conscientes porque de nada te sirve un ejemplo decir que vos querés hacer algo donde no vas a poder tener la capacidad económica y al final lo que vas a lograr es una frustración o sea que el tercero son tomar acción con propósitos conscientes el cuarto es medir evaluar medir ese seguimiento esa saber cómo está rindiendo esa productividad que nosotros debemos de tener en nuestras acciones si eso es positivo si nos está saliendo bien si tiene buenos resultados hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 pase un buen fin de semana a las 6 de la tarde en tanto tenemos más información que presentarle será hasta entonces